El Grupo Cívico, Ética y Transparencia no logró participar con sus 5.000 observadores en el proceso de verificación electoral del pasado fin de semana, porque aún el Consejo Supremo Electoral no les resuelve su solicitud. A pesar del inconveniente, el organismo civil hizo una infección por los centros de verificación y dio su apreciación de las causas de la falta de asistencia. Hubo poco trabajo desde el punto de vista que la convocatoria fue bastante reducida. Es decir, si el principal gasto para esto es el gasto de casi tener un día de elecciones, pues porque tenés que abrir todos tus centros de votación. Si ya se estaba dando ese gasto, nos parece bastante interesante la posibilidad de que en el futuro este tipo de gastos se maximicen los efectos. El primero que habría que considerar es, ya que la Junta se abre, que se abra para todos los propósitos como en otras elecciones, solicitar cédula, ir a traer cédula y hacer otros trámites. Mientras este lunes el presidente del Consejo Supremo Electoral puso en duda la imparcialidad de los organismos civiles para incluirlos en la lista de observadores. A mí me ha preocupado mucho esto de las marchas porque a veces uno no sabe quiénes andan y quiénes no andan en esa marcha. Y entonces queremos que las cosas se calmen para ver quiénes son organismos de observación y quiénes son organismos que organizan como los partidos políticos marcha con un sentido determinado, ¿verdad? Yo creo que vamos a esperar con toda la calma del mundo que se calmen los ánimos acá y entonces el Consejo, una vez, si es que no hay corum, como dice la carta, que tengamos corum, pues podríamos proceder a aprobar a los organismos de observación. Ante la indisposición del Consejo Electoral de acreditar a Ética y Transparencia y a IPADE como observadores electorales, la coordinadora civil demandó su participación como observadores. Se vería un poco empañada la transparencia y la credibilidad de estas elecciones si no hay organismos de carácter nacional que ya tienen un prestigio, una experiencia acumulada, porque eso implicaría darle un sesgo también a la observación electoral si estos organismos no están presentes, porque sentiríamos que hay un predominio de organizaciones muy vinculadas al Consejo Supremo Electoral u organizaciones internacionales, ¿verdad?, con las cuales nosotros no hemos tenido mayor vínculo, nos estaría dando un norte negativo. Por otra parte, el candidato a la alcaldía de Managua por el PLC, Eduardo Montialegre, denunció ante los medios de comunicación la agresión que sufrió el fiscal liberal Jaime Chavarría y su familia durante el proceso de edificación por simpatizantes del partido de gobierno. Según Montialegre, el altercado se registró en la junta de edificación 313 de Ciudad Jardín, en Managua. Estar luchando es un golpe a la democracia, porque simplemente por reclamar, por reclamar de que un centro de votación no se cerrara a las 5 de la tarde, sino que no se cerrara a las 3 de la tarde, sino que se cerrara a las 5 de la tarde, enviaron turbas, miembros de los CPC, a golpear con tubos, con adoquines, a personas que simplemente estaban defendiendo el derecho de la democracia. Por eso necesitamos, demandamos que haya observación electoral internacional. Les informó Néstor Tellez en 11 Noticias.